Se decía que se iba a parar la ciudad de Bogotá por los taxistas hoy, Demar. Sí, doctor Fernando, el fin de semana se habló de la posibilidad de un paro de taxistas en Bogotá y la alcaldesa en las últimas horas confirmó que no habrá paro, que habló con los líderes del gremio de taxistas y que por lo mismo habrá operación normal hoy en la ciudad. Y es que seguramente la alcaldesa tenía que llegar a un acuerdo para permitir que hoy Bogotá no fuera un caos porque hoy en su agenda tiene una visita muy importante la alcaldesa, ¿sabía usted? A ver, a las 4 de la tarde, bueno, siendo el señor Petro tan incumplido, esperemos que llegue a las 4, a las 4 de la tarde en su agenda tiene un encuentro con Gustavo Petro, presidente de Colombia, para dialogar de diferentes temas, entre otros, uno muy importante, que tiene que ver con la construcción del metro de Bogotá. Metro que tendría unas modificaciones y precisamente para eso se van a sentar a hablar, sustanciales, porque recuerde usted, Gustavo Petro dice que el metro tiene que ser subterráneo, en tanto los estudios y los diseños hablan de un metro que sería elevado. Si fuere subterráneo, los chinos, el consorcio chino, ya presentó una serie de alternativas para que Colombia tome una decisión respecto del metro, pero si llegara a ser subterráneo, ese sobrecosto estaría oscilando entre los 8 y los 17 billones de pesos más. Además, la entrega ya no sería para el año 2028, cuando entraría en operación la primera línea, sino para el año 2035. Parece que tienen toda la idea de enterrar el metro de Bogotá. El metro tiene que dejar de ser un caballito de batalla del presidente Petro. El metro es de los bogotanos y es para tener un mejor transporte, dignidad en la movilidad, en la ciudad. No puede ser posible que ahora por un embeleco político nos toque invertir 8 o 17 billones de pesos más para ver si tenemos dos líneas subterráneas. Hoy Bogotá no da abasto con los temas financieros y el metro está establecido y está atrasado. Le pedimos que por favor no trunque el sueño de los bogotanos y nos permita tener esas dos líneas de metro que ya van en una línea avanzada y esperamos que muy prontamente podamos tener esa tercera línea, pero que no se convierta en una pelea política y un embeleco y un embelecimiento para que él tenga el nombre en el metro de Bogotá. Los taxistas dicen que hoy paralizarán a Bogotá. Tenga cuidado si va a salir, tal vez no pueda regresar. Esté pendiente de lo que ocurre. No se aventure, pregunte. ¿Y hubo otro deslizamiento en el departamento del Cauca? No con la gravedad del anterior, claro que no. No sobre la carretera Panamericana, pero han quedado bloqueadas. Otras tres comunidades del Cauca. En Colombia, queridos amigos, este lunes 23 de enero, los vuelos charter a Venezuela seguirán hasta abril 30. ¿Por qué? Porque ninguna línea aérea quiere volar desde Colombia hasta Venezuela. ¿Llevando a quién? ¿Y para qué? Entonces organizan vuelos charter, los llenan de alguna manera y se dice que están abiertos los cielos para las reuniones y las relaciones entre Venezuela y Colombia. No firmar contratos de exploración petrolera es un suicidio, lo dice el expresidente Iván Duque. La Aerocivil anuló la integración o fusión entre Avianca y Viva. El ministro de salud sale con una perla, aborto seguro a menores de 14 años. ¿Por qué no le dan a esas niñas la posibilidad de tener su bebé, si físicamente es posible? Si la niña va a morir, los médicos, desde el punto de vista deontológico, tienen el derecho de intervenir. Pero si la criatura es viable, ¿por qué no ayudarla? ¿Por qué no estar junto a ella, en lugar de conducirla a un aborto de lo que no se recuperará jamás? El ministerio de agricultura está muy feliz porque ha recibido ofertas de venta de 1.7 millones de hectáreas. Pueden ser 3 o pueden ser 5. La gente quiere salir de sus tierras y quiere que se las paguen bien. Entonces las ofertas no significan nada. ¿Cuánta tierra va a comprar señora ministra? ¿Con qué dinero? ¿Qué va a hacer con esa tierra? Son las preguntas que cabe hacer en estos momentos. Están negando las autoridades judiciales la libertad de presos que delinquen y que han delinquido y por delinquir están presos. Y que el presidente Petro quiere soltar para convertirlos en gestores de paz. El poder judicial dice no. No, esa es una función del poder judicial y no del presidente de la república. Fue capturada y enviada a Colombia la mujer que dirigió el atentado y la muerte del fiscal paraguayo Pechi. La señora se la ve cuando sube al avión prisionera y cuando llega la muerte de Pechi. ¿Qué canallada fue aquello? En el primer trimestre la inflación será de más del 13%. Es el análisis que hacen los economistas. Influirán muchas cosas. Entre ellas el bloqueo de la carretera panamericana que Petro dice que resolverá en un mes. En un mes estarán pasando aviones de carga por la carretera panamericana. ¿Cómo no? Petro se fue a Ipiales. Salió con mil promesas. Una cosa es hacer promesa. Que es fácil y es gratis. No hay problema ninguno. Como ese. De recuperar la carretera panamericana para transporte de vehículos de carga pesada. En un mes ya se verá. El tiempo lo dirá. Eso es prácticamente un imposible. En Colombia en este mes han muerto de hambre cinco niños. ¡Qué horror! Esto le parte a uno el corazón. Un niño llorando de hambre que finalmente muere. No puede suceder. Presidente Petro, ocúpese de esos temas que son fundamentales. Pues hay otro sitio en el Cauca donde las disidencias de las Farc se pabonean y están como Pedro por su casa. Ya no solamente es en Policarpa, en Balboa, sino también en Caldono. Las disidencias de las Farc donde les da la gana, armadas hasta los dientes, mostrándose y manejando el país. Son dueños de Colombia. Visto en la VAES del señor Quintana, que ojalá viniera aquí a ponernos la cara si no se ha ido del país. Muy conocido por todo este gobierno. Porque trabajó en este gobierno, en el IDU, con este gobierno, con funcionarios de este gobierno en el IDU, en el gobierno de Gustavo Petro. Fue el director administrativo y financiero y también el señor Marcel. Y también su esposa, que al día siguiente del escándalo pidió vacaciones por dos periodos. Ella no tiene la culpa de ser la esposa. Eso sí, es una fiesta suntuosa en el 2017. Pero el señor Quintana también trabajó, no recuerdan ustedes, cuando hablamos de que contrataron una consultoría de 300 millones en Pardo del Draco. Allá también trabajó el señor Quintana. ¿Sabía? Le cuento. Allá también trabajó. Entonces, sí, a los amigos pueden darles puestos, hay que darles puestos, pero con la contratación no. ¿Entienden?